Gracias. Y de todas las charlas, estas han sido las mejores preguntas, para ser honesto. Y como ya he hecho esto anteriormente, y esto no está basado en ningún tipo de investigación, en mi propia experiencia, en ofrecerlo en mi experiencia, es que en general piensan que una parte de la multitud de la gente que está aquí piensa que esto está genial, y otra parte piensa que esto ya lo sabemos. Y es verdad que lo sabemos, pero hay que hacerlo. Una cosa es saber qué sucede, pero algo distinto, especialmente si eres una empresa pequeña. Si tú eres el único médico, nunca estás confundido, porque nadie está ahí para criticarte. Pero la verdad es que a veces necesitas echar un vistazo profundo desde fuera para evaluar lo que sucede desde el punto de vista de los clientes. Todos tenemos que hacer eso, incluido yo. Por eso me fío en todo el mundo que trabaja conmigo para que me dé feedback sobre cómo lo hacemos con los clientes. Así que aunque esto sea sentido común, tienes que pensar por ti mismo si estás haciéndolo adecuadamente o no. Lo más importante que te dirá cualquiera, ideas, estrategias, es fácil, lo difícil está en la ejecución. Es uno de los puntos donde es más fácil fallar. Así que una vez dicho esto, vamos a hablar de por qué hemos tenido estas dos horas de debate, porque tus clientes tienen más exposición a tu personal que a ti. Muchas veces vas por ahí pensando, subconscientemente, que todo está relacionado conmigo, con el jefe. Eso no es una gran estrategia. Desde el principio he estado cómodo y me he sentido orgulloso porque sabía que yo no era la persona clave para el éxito del negocio. Eso es un estado mental y cuando lo tienes, las decisiones tienden a ser más sabias. Esto importa porque todo lo que hacemos en nuestra vida, independientemente de lo que sea, se juzga por cómo interactuamos con la gente. Si piensas que alguien va a investigación para no tratar con la gente, se confunden porque tienen jefes, tienen técnicos, tienen compañeros. En mi mundo, el éxito se define por el éxito en tu campo y el éxito en lo feliz que eres en ese campo. Y la felicidad solo se tiene con esas dos cosas. Hemos hablado de algunas de estas cosas esta mañana, así que no las voy a repetir, pero los empleados son los que tienen más contacto con los clientes a través del teléfono, cuando el cliente llega, cuando se va. Así que acordaros, esto es un marketing constante, porque es lo que es. Así que, ¿cuáles son las claves? Esto no se hace de un día para otro. Ningún equipo de fútbol maravilloso se consigue de un día para otro. Se necesita experiencia, hay que reconocer el talento. No solo conseguir que haya talento, sino que ese talento trabaje bien juntos. Hay algunos equipos famosos en Estados Unidos que tienen muchas estrellas, pero nunca han ganado un campeonato. Contratar, despedir, formación, respeto, poder, reconocimiento y recompensa. Todas estas son cosas sobre las que tenemos que pensar. Si os tenéis que llevar a casa una única cosa para hacer que vuestra práctica, que vuestro negocio sea mejor, la contratación es la clave del éxito. Cuando se tiene a la mejor gente haciendo un trabajo, la necesidad de reuniones, la necesidad de input por tu parte, funciona solo realmente. Si no prestas atención a la calidad de tu personal, esa va a ser la fuente de tus problemas. Casi todo lo que hemos dicho hoy se resuelve por unas prácticas de contratación buenas. No puedo enseñaros ni mostraros cómo escoger a la persona adecuada. Y además tampoco tenéis que ser especialmente buenos. Lo que necesitáis es una estrategia. Y esa estrategia no es cara, pero lleva tiempo. Por lo tanto, para nosotros una de las estrategias es buscar a gente todos los días, a lo largo de todo el año, se le hagan falta o no. Acordaros de que porque entrevistáis a alguien no tenéis que contratarle. Pero la posibilidad de contratar a quien tenéis que contratar es mucho mayor si habéis hecho más entrevistas, en vez de hacerlo de forma improvisada. Entonces, si necesitáis un médico, un técnico, una recepcionista, siempre hay que estar buscando. A veces voy a un restaurante o a otro negocio y estoy muy impresionado con alguien y les doy mi tarjeta. Si piensas en cambiar de trabajo, yo trabajo en un hospital, llámame, porque yo busco la actitud y la personalidad. La formación es fácil. No se puede enseñar la actitud y la personalidad. Esto tiene que ser una cosa que hagamos 24 horas al día, 365 días al año. Y lo sabéis, es como, bueno, no siempre, pero a veces es como cuando vas, cuando sales con alguien en una cita. No es necesito un doctor, esta persona va bien. No, al principio por lo menos no es eso. Entonces, ¿por qué vas a contratar al activo más importante para tu empresa? Porque los empleados, y eso no tiene ninguna duda, son el activo más importante que tienes. Con el tiempo aprenderemos a escoger a la persona adecuada, pero si vamos entrevistando, lo sabrás. Cuando sea la persona adecuada, lo sabrás. Nos centramos demasiado en cuáles son tus credenciales, qué habilidades tienes, qué formación tienes. Tenemos que pensar más en, ¿me gustaría ser amigo de esta persona? ¿Cómo percibirá el cliente a esta persona? Porque a veces es todo que el jefe tiene que ser el mejor de todo. Y eso no es así. Tenemos que parar y pensar que todo el mundo tiene que ser bueno. Así que lo más fácil para hacerlo, para aprender a hacerlo, es estar siempre buscando, lo hagáis como lo hagáis, a través de los periódicos, de revistas especializadas. Estar siempre buscando a alguien, aunque salgáis a cenar. Alguno de vuestro personal no necesita formación médica. Solo necesita tener una personalidad buena. Y eso es importante, y tan importante como eso, y mucho más difícil. Aquí tengo que parar. No sé lo que he hecho. Lo último en la diapositiva que no he dicho es que siempre hay que considerar para qué puesto le vas a contratar y si lo va a hacer mejor que tú. Incluso a nivel de recepcionista, muchos de los doctores fracasarían como recepcionista. Así que tenéis que tener claro que la persona que contratáis tiene la personalidad adecuada para eso. Despedir. Despedir es muy difícil. Es algo en lo que muchas veces es complicado, básicamente porque sois gente maja y os resulta difícil despedir. Pero cuando se disecciona, ¿por qué deberíamos despedir? O ¿por qué mantenemos a alguien que no está haciendo un buen trabajo? Estás diciendo al resto del personal que no te preocupas por ellos. Porque te centras en la gente que hace un mal trabajo y no en la que lo está haciendo bien. Para algunas personas esto es un poco frío, pero gente muy conocida te dirá que todos los años los directivos tienen que prescindir del 10% inferior a nivel de calidad del personal. Lo que significa que en 10 años los mejores serán los peores y por lo tanto habrás mejorado. Bueno, no estoy sugeriendo esto, pero el concepto es importante. Con la capacidad para despedir viene una gran responsabilidad. No se tardó mucho en saber que despedir a la persona adecuada es algo que construye enormemente la moral, la motivación. Bueno, tiene sentido si lo pensamos con cuidado, con frecuencia, paseo por el hospital, entro en una oficina, en un despacho y pregunto qué es lo que más te molesta. Y todo el mundo quiere ganar más dinero, esto es evidente, pero aparte de eso una cosa que se suele decir es que es frustrante trabajar para un compañero que no está haciendo su trabajo y que cobra lo mismo que yo. Esto no te lo van a decir hasta después de que le hayas despedido. Despides a la persona y cuatro personas llegan y te dicen, menos mal que le has echado, esto lo tenías que haber hecho antes. Pero yo no voy a venir a decirte que lo has hecho mal. Es el trabajo de un buen director saber que eso está sucediendo. Una de las formas que aprendí a superar esto es hacer que otra gente despida. Pero la otra forma es que alguien me explicó que es irresponsable no despedir a la gente que no está trabajando bien. Punto número uno, impacta toda la empresa. Tú tienes que asegurarte de que todo el mundo tiene éxito. Y punto número dos, si esta persona es el problema y no le estás dando la oportunidad de que se dé cuenta de que están en el sitio equivocado. Y tienes que ayudarles a que vean que tienen que buscar el sitio que les corresponde. Cuanto más tiempo evites que estén en la situación correcta, más tardarán en darse cuenta de ello y será peor. Así pues, despedir a la gente. ¿Cuáles son los motivos más comunes por los que los empleados no son felices? Casi nunca tiene nada que ver con nuestra capacidad de hacer las cosas bien. Posiblemente la mitad de vosotros no necesitaréis esto, pero es cierto. Estamos construyendo naves espaciales para ir a Marte. Simplemente estamos curando animales. Y tenemos que cuidarnos de este otro detalle. El motivo principal por el que los empleados no lo están haciendo bien y están haciéndolo muy mal en realidad es porque les hemos dado instrucciones, instrucciones de lo que esperamos de ellos. Porque lo hemos hecho mal, perdón, cuando les explicamos lo que queremos de ellos. Y cuando hablamos con los empleados que van haciéndolo mal, como mi recepcionista, como dijiste mañana, que lo hizo mal una vez, pero el 90% del tiempo restante lo hace muy bien. Y tenemos que educar también al resto de los empleados para que se aseguren de que esta gente lo haga bien. Y posiblemente, si no lo hemos hecho, sea nuestra culpa. Porque nuestra conducta general no ha sido concluyente y no hemos hablado con ellos de la forma que debíamos de hacerlo ni se han dado cuenta que queríamos hacerlo. Si les digo, hace esto así o así o así. Pero cuando vamos a, cuando intentamos preguntarle en qué crees, qué quieres. Así que antes de despedir a alguien, como yo me aseguro que la gente directamente bajo mí estén seguros que yo también lo hago bien, que tengo razón en despedirlo, que no es una cosa personal. Y luego voy al nivel siguiente, a los otros trabajadores. ¿Son ellos la causa del despido? Y si llegamos a un momento en que sinceramente podamos decir, esta persona simplemente es que no pertenece en mi clínica, en mi hospital, entonces es que hay que despedirlos. Pero hemos estado buscando antes a una persona para reemplazar a la que vamos a despedir. No esperamos al último momento. Un motivo por el que tardamos en despedir es porque emocionalmente es muy difícil. Además, ¿por qué voy a echar de menos a esta persona? Pues no, porque no lo está haciendo bien, pero tenemos que tener un sustituto. Siempre que despidamos a alguien tenemos que tener los motivos adecuados. Por eso os digo que es una responsabilidad muy grande tener estos motivos. Y nos da una oportunidad además de que el hospital sea mejor porque contrataremos a una persona mejor. El contratar y despedir realmente van de la mano. Y si no hacemos las dos cosas, no vamos a seguir adelante. Realmente se trata de lo bien que hacemos estas cosas. Porque nada importa de lo que hemos hablado hoy si no tenemos buen personal y si no hacemos esto bien. Pensemos sobre un equipo de deporte deportivo y tener hoy el entrenador. ¿Qué ha dicho? Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, claro. Pero los jugadores necesitan actitud. ¿Cuánto trabajo tendrías que hacer para que este equipo tenga todo el éxito que se pueda? Si tuviésemos 11, no los mejores atletas, pero importantes, con pasión, con deseo, y que querrían trabajar juntos. Entonces ya, si esto lo tenemos, gran parte del trabajo ya está hecho. Y lo mismo ocurre en nuestros hospitales. La educación. Esto es fácil. ¿Cuántos de vosotros hacéis educación, os formáis, tenéis formación continuada por lo menos una vez al año? Yo me imagino que todos vosotros seguís estudiando. ¿Cuánto tiempo y energía gastáis educando y formando a la gente que trabaja como vosotros para tratar mejor a los clientes? Los recepcionistas, los que contestan el teléfono, los que cobran el dinero al final de la visita, levantad la mano. ¿Cuántos pasáis tiempo e invertís dinero en la educación de vuestro personal para que lo hagan mejor? Muy bien. Esta educación debería ser más de una, que simplemente ir a una conferencia de educación, debía ser parte de vuestras reuniones con ellos. Habladle sobre las llamadas telefónicas que no han funcionado bien. Pregúntadle cuál es el problema que tiene el cliente con esta situación, cómo podríamos mejorarla. Todo esto es parte de la educación. Para tener éxito en cualquier entorno, pero más en este nuestro, esto tiene que ocurrir. Es como en un teatro o un equipo o en un partido. Todo el mundo tiene que tener éxito, pero para que este deporte siga adelante y salga bien. Ahora mismo realmente tenemos un competidor muy importante, los impuestos y la economía. Es la mayor competición que hemos tenido en nuestra historia. Tenemos que realmente poner toda nuestra energía en ello ahora, porque no podemos cambiarlo. Tendríamos que tener gente mucha más lista que gobernase nuestros países y tomase mejores decisiones. Podríamos hablar sobre el liderazgo toda esta conferencia y esto es importante. No se nos respeta porque seamos el jefe. No se nos respeta porque tengamos un título de doctores. Se nos respeta según actuemos y según tratemos a la gente. ¿Cuántas veces os habéis echado la culpa por un problema en vez de echarle la culpa a otra persona? ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, pues ha sido mi culpa, perdonad? ¿Habéis fallado porque nos lo he explicado bien, lo que sea? Como he dicho esta mañana, todos estos rasgos los tenemos todos nosotros y no podemos echarnos la culpa a otros de las cosas que nos pasan a nosotros. Y lo más duro que encuentro en la gente es la confianza. Todos nosotros como jefes hemos estado en situaciones en que nuestra confianza se ha visto amenazada. Pero una vez más, la naturaleza humana, bueno, tenemos una persona que hace algo que rompe la confianza y entonces mi naturaleza humana dice, pues no me fío de nadie en esta sala. Como líder hay que confiar en todo el mundo. Porque la única forma de que la gente se fíe de vosotros es si os fiáis de vosotros, de ellos. Por cierto, esto es una cosa que tenemos en nuestra mente. Y si no tenemos, si no tenemos confianza en alguien en la mente, actuamos así y se ve, se nota, se dan cuenta. Comprended que también os vais a equivocar si os confiáis en todo el mundo. Pero la mayoría de la gente que trabaja para vosotros, comprended que necesitan confianza y que además podéis confiar en ellos. Actuar, cómo actuáis con vuestro personal es importante. Tenéis que hablar con ellos. Si no dicen, no estamos gastando bastante dinero, ¿cómo hacemos martinero? Pero ellos trabajan para nosotros porque necesitan dinero para que les paguemos a fin de mes. Pero cuando se habla siempre con el personal sobre cómo podemos tratar a nuestros pacientes mejor, cómo tratamos a los clientes mejor. Entonces, pues ese es un mensaje que reciben, no solamente el dinero. La gente percibe cosas que no verbalizan. Están pensando, pues en mi jefe solamente habla de dinero, solamente pienso dinero, dinero, dinero. Sería estupendo llegar a un momento en que nuestro personal dice, lo estamos haciendo bien, pero lo quiero hacer mejor. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Y aunque no nos sacamos ningún otro plan, no importa, estamos construyendo nuestro liderazgo y estamos poniéndonos en el mismo nivel que nuestro personal y no arriba. Estamos poniéndonos en su mismo nivel, no queremos estar más arriba, porque eso es la dictadura. ¿De acuerdo? Y no funciona. Los dictadores más dan a la gente y vosotros no podéis matarlos, les podéis despedir, eso sí. Son magníficos, los queréis cultivar a todos para que sean lo mejor posible. No seáis un mal jefe y sentaros hacia atrás para mirar cómo le va a este nuevo empleado. Ayudadles, sed parte de ese proceso, porque ellos sí quieren, como cuando llegaste a esta sala esta mañana. Queréis todos cosas positivas y si lo hago mal y lo echo a perder, pues estará mal. Pero si cultivo esta confianza y este respeto, las cosas funcionarán mucho mejor. Quien entra a trabajar desde el primer día quiere hacerlo bien, pero las cosas van pasando a lo largo de los días y al final lo hacen mal, pero es poco a poco, no es culpa del empleado. Bueno, no creo que tenga que hablar de la sinceridad, es importante. En la crisis bancaria en los Estados Unidos, mucha gente hizo que los negocios tuvieran mala prensa, que el éxito tuviera mala prensa, que hacerlo bien fuera malo. Eso es una locura. Nadie quiere perder. Si se gana de una forma ética, si se es un ganador de una forma ética, es genial. La gente quiere trabajar para un hospital ganador, no para un hospital mediocre. Es verdad que necesitan dinero, pero eso no hace que se quiera crecer. Nunca podemos esperar que un empleado tenga una mentalidad de empleador. Ellos trabajan diez veces más duro mañana y tienen el mismo salario al final de mes. Nosotros tenemos que trabajar más. Lo más fácil para nosotros, y somos doctores, no somos directores profesionales, pero lo más fácil para resolver el problema, como hemos dicho esta mañana, es que el personal participe en reuniones productivas. No puedo pensar de una forma mejor para hacer esto que asegurarme de que eso sucede. Y al principio es difícil, porque nunca les has dejado de hacerlo. En las primeras dos reuniones puede ser que no haya ninguna buena idea, porque ellos no saben qué es exactamente lo que esperas de ellos. Tiene que llegar una idea de un empleado y que la uses para que esa tendencia cambie. Diría que el 80% de las cosas sobre las que hablan las personas es que los empleados se van. No están haciendo un buen trabajo, especialmente en prácticas pequeñas. Es muy importante porque no tienes el respaldo para otras cosas. Está todo ahí. El personal está ahí. Y os voy a contar una historia real. Hace unos tres años estaba bastante harto. De hecho, ya me valía después de 25 años de intentar que los doctores entendieran todas estas cosas de las que estamos hablando y luchando ahí en los Estados Unidos. Me sentí, estamos haciendo las cosas bien, pero no conseguimos que entiendan el mensaje. Y mi equipo más cercano me decía, estás empezando a tener una actitud. Realmente no tenía ni idea. Decía, eso es ridículo, no grito, no chillo. Sí, pero se puede decir que tienes esta actitud ahí negativa. Aunque digas las cosas adecuadas, nadie presta atención. De hecho, la moral de alguno de los empleados está bastante baja. Decía, todo lo igual, las cosas correctas, pero el tema es que no nos damos cuenta de cómo somos nosotros mismos. Y es peor en una práctica pequeña, porque entonces hay cuatro o cinco personas que no te lo van a decir. Lo bueno o lo malo de los hospitales grandes es que hay mucha gente y alguno te lo va a decir, pero aún así no les prestas atención. Así que estoy intentando daros algo de información que es importante que conozcáis, porque ya que el cliente racional tiene pocas posibilidades de deciros que estáis haciendo algo mal, eso es cierto también para los empleados. No sé si hacéis entrevistas cuando la gente dimite, para saber por qué se van, y según vas sabiendo más cosas, sabes que realmente te van a decir la verdad. No te van a decir que era difícil trabajar contigo. Tengo una situación ahora mismo, una de las personas más majas que trabaja conmigo, uno de los quiroprácticos con más éxito de Nueva York, que como resultado de los problemas con el 11S se trasladó a Nueva Jersey y tuvimos mucha suerte. Y él tiene una personalidad estupenda, una persona brillante, una mujer brillante y trabaja en una especialidad. Os he dicho que tiene esta personalidad maravillosa, pero a ella le resulta muy difícil tener un técnico trabajando con ella. No es desagradable. Y han explicado, los empleados han explicado que la parte frustrante para el técnico es que no hay unas directivas claras de lo que tienen que hacer. Y lo curioso es que son los mejores empleados los que se ven afectados negativamente por las pocas habilidades de comunicación, porque a los malos empleados les da igual, solo quieren su salario a final de mes. Así que inevitablemente, nuestro impacto, sea el que sea, es hacia los empleados buenos. Hay gente que te dirá, bueno, es que esto está muy lejos. Y dices, ya, pero vienes desde hace años y dirás, sí, bueno, por esto, por lo otro. Y lo tienes que sacar con una cuchara. ¿Por qué está mal? ¿Por qué se va esta persona? Dicen, pues era molesta. Tienes que preguntar, tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber que la gente no se va por una sola razón. Nunca. A menos que sea una crisis, que alguien les robe en casa o algo. Hemos perdido muchos empleados buenos por no reconocer eso. Y esta es otra de esas cosas. Es algo difícil. Pero tienes que dejar de pensar en los empleados como si fueran empleados. Si tienes algo que para ti es muy valioso en casa, ya sea la familia, los hijos o alguna cosa material, que sea increíblemente valiosa, un recuerdo de un padre, te vas a preocupar y te vas a ocupar lo mejor que puedas. ¿Verdad? La cosa más valiosa que tienes en el trabajo es esta gente. No tengo que deciros qué hacer con ellos si empezáis a pensar así. Y volvemos a pensar de la forma adecuada. La forma adecuada de pensar te lleva a tomar buenas decisiones y no necesitas que un consultor te diga lo que hacer. Lo que necesitas es que la gente dirija las cosas que ya sabes. Lo que nos sucede es que vamos a pensar en vuestra vida antes del trabajo, antes de la universidad. Cuando eres dueño y es distinto, de repente empiezas a preocuparte por estos temas. Te preocupas de tus empleados, del precio de las cosas. Y esto nubla tu mente. Si pudieras aprender a enfocar todos los temas y librarte de esa nube, limpiar la cabeza, despejar la cabeza. Hay un doctor que trabaja para nosotros y había un determinado momento en el que yo no podía estar en la misma habitación con esta persona. Si supiera que tenía que hablar con él de lo que fuera, mis niveles de estrés subían. Es una persona horrible. Pero lo que descubres es que yendo a esas reuniones armado con la negatividad, esa reunión no tiene ninguna dirección posible, excepto cuesta abajo, porque sabes que él va a entrar con la misma negatividad. Además, es un tío brillante, o sea, que de vez en cuando va a tener una buena idea. Pero si uno de los dos llega a la reunión con una mente despejada, eso no significa que te olvides de lo que ha pasado. Sino que significa que no dejes que el presente sea alterado por el pasado. Dejadme que lo explique mejor. Si los eventos históricos de esta relación negativa realmente no tienen relación con lo que se está hablando en ese momento, no hace falta que esa información histórica esté presente. Y si la sabes, no vas a escuchar de una forma objetiva la nueva información. Estoy utilizando un ejemplo muy negativo, alguien que realmente no quiero tratar. Cuando he aprendido cómo tratar esto, ahora ya me da igual si entra a mi oficina y es divertido porque a él le frustra más, porque a mí no me frustra. Y esa relación poco a poco va desarrollándose mejor. Las tres primeras veces, literalmente estaba gritando y se largó de la oficina. Y es increíble el conseguir despejar la cabeza antes de hacer estas cosas. Una de las cosas que he aprendido, que me parece muy interesante, es que siempre he pensado, siempre he pensado que estar convencido de tus creencias es algo bueno para ser líder, estar totalmente convencido. Pero lo que hace es que te ciega y te deja sordo a todo lo que hay alrededor. No tiene siempre la respuesta adecuada. No sé si le he dicho esto en grupo y de forma individual, pero mi participación en una reunión ha ido del 80% a un 10%. Eso significa que el tiempo que yo paso hablando en una reunión es casi inexistente. Y las reuniones que han sido las reuniones más productivas. Y estos son los últimos cinco años. Así que siempre hay tiempo para aprender y hacerlo mejor. Cuando empezamos en este edificio, éramos completamente distintos ahora a lo que somos hace seis años, completamente diferentes. Cuando salí de la universidad, voy a decir un número al azar, cada par de años, cada década cambiaba. Y ahora cambia la profesión veterinaria, cambia cada seis meses. Me eligieron para el colegio estatal de veterinarios. No era presidente, pero yo pensaba ya que teníamos que cambiar la forma en la que hacíamos los negocios. Teníamos este sistema antiguo, pesado, en que cada miembro lo seleccionaba, se seleccionaba por su ubicación, no por su capacidad. Así que 18 personas tardaban cinco meses en decidir. La gente comentaba sobre cosas de las que no tenía ni idea. Era una lucha, pero lo cambié. Que la gente se le nombrase por su capacidad. Y solamente cinco personas. Hacemos más en una reunión antes de lo que hacíamos, de ahora, de lo que hacíamos en cinco meses antes. Y hay cierto conocimiento. Y si no sabemos las cosas correctas, pues togemos los que sí sepan. Y resulta que las cinco personas más responsables, más listas, eran hombres. Fue así, no pasa nada. En pequeños animales, en perros y gatos. Así que la gente dijo, bueno, ¿y qué pasa si hay una crisis con vacas, por ejemplo? Pues se llama a un experto y que nos aconseje. Pero lo podemos hacer de prisa, con cinco personas solo. Podemos tener cien reuniones al año. Pero solamente cinco personas y es mucho más fácil. Ahora son tres mujeres y dos hombres. No importa, porque lo que buscábamos eran niveles de capacidad, de habilidades. Y si eran la persona adecuada, nadie va a tomar decisiones que saben que no pueden tomar, porque no las conocen. Se asesoran antes. Y lo estamos haciendo, y lo hicimos, porque las cosas cambian tan deprisa. La organización puede cambiar las cosas en un mes. En nuestro hospital lo hacemos en menos de un mes. Cambiamos cosas y lo hacemos porque hemos permitido a los empleados que nos ayuden con los cambios. Así que cuando voy a reuniones, mi único input, y yo voy a todas las reuniones, y ellos me llaman, además. No les digo qué tienen que hacer. Les digo lo mismo que os digo a vosotros. Se lo digo una y otra vez. Se trata de la comunidad, de la gente, de hacer las cosas bien. Es motivo. No hablo sobre cuánto dinero hemos ganado. No me importa si no se ganamos tanto. Vosotros tenéis una situación diferente aquí, pero muchos de nosotros pagamos a los médicos por su rendimiento. Alguien puede argumentar que este sistema hace que los médicos lo hagan mal. Las cosas no se hacen tan mal. Ni las compañías tampoco hacen las cosas mal. Son la gente las que hace las cosas mal. Un médico malo se va a aprovechar de ello. Pero si tenemos una buena técnica de contratación y de despido, entonces tendremos gente razonable y nos va a ir bien. Es que cuando hablamos, me paso cinco minutos en la reunión, me paso cinco minutos, reviso con ellos nuestra visión, nuestra filosofía, nuestra gente de servicio al cliente, nuestra gente que hace de servicio al cliente, tiene la capacidad de sacar algo de una factura sin preguntarle a un directivo. Y lo he hecho, bueno, una de las cosas que me frustran, y yo pienso que no se me ha servido bien, aunque tenga razón o no, lo único que quiero es que este señor vaya a hablar con el director o con el director y me haga perder veinte minutos. Yo quiero que se tome la decisión ya. Y aquí es donde está complicado. No difícil, complicado. Bueno, vamos a decir, bueno, ¿vas a estar regalándolo todo? Si no escucháis a toda esta conferencia entera que os he recibido, ellos sí lo van a hacer. Pero cuando se vuelven en parte de la compañía, los empleados, y toman decisiones porque les permitimos que lo hagan, y sabemos que ellos también son líderes, y sabemos que nosotros, como sus líderes, queremos lo mejor para sus clientes, y no su dinero solamente, van a decidir sabiamente. Y en cinco años irá todo incluso mejor. Y vemos a lo mejor 500 clientes al día. Y en dos años ha ocurrido cuatro veces el que la gente proteste. Cuando sienten los empleados que son parte del proceso y que les respetamos, pues parecerá tonto, pero funciona. A menuda hago preguntas sobre lo que hemos discutido una y otra vez. Siempre son preguntas de filosofía, de nuestra visión, y se les reconoce a la gente. Además, también se les premia, no mucho, pero te sirven certificados regalo. Y es un reconocimiento, y eso es lo que es importante. Esto es difícil para nosotros. Creo que para nosotros es muy distinto de cómo pensamos sobre nuestro negocio. El mundo ha cambiado totalmente, y no nos hemos dado ni cuenta, totalmente ha cambiado. Parte de este cambio lo ha producido nuestra profesión. Siempre hablo, y me disculpo porque no tengo la diapositiva, es estupenda, pero no la he traído. Vamos a ver, voy a ver si se me ha quemado la casa. Bueno, no puedo hacer nada por ello ahora. Charles Darwin, necesito participación vuestra con esto. La mayoría de nosotros, incluyendo yo, Charles Darwin, todo el mundo sabe quién era. Sí. La mayoría de la gente piensa que Charles Darwin dijo que es la supervivencia de los más fuertes. ¿Es exacto? ¿Todos pensáis esto? A lo mejor sois más listos que los americanos, cosa que no dudo. La mayoría de la gente piensa que lo dijo, pero la verdad es que no lo dijo. Lo que dijo Charles Darwin fue, y casi le cito, no son los más fuertes los que sobreviven. Entonces, así podemos hacer que nuestros egos sean fuertes, los egos de los médicos son muy fuertes. No son los más listos los que sobreviven, y esto me ha encantado saberlo. Son los más adaptables los que sobreviven. Los que se adaptan mejor sobreviven. Y eso es donde estáis hoy. ¿Vais a adaptaros al mundo en que estamos? ¿O vais a dejar que vuestros egos digan, no, no, yo no voy a hacerlo, lo voy a hacer a mi manera, porque yo lo sé hacer mejor? ¿Y por qué vais a desperdiciar un recurso que ya tenéis en vuestro personal? El reconocimiento es muy importante y no nos cuesta nada. Y yo confieso que, consciente, yo podría deciros que tengo un negocio muy grande con 500 personas, pero me iba mejor cuando tenía 5 o 10, no porque sea malo, sino porque podía reconocerlos mejor. La gente quiere que sepamos cuando han hecho algo realmente bien. ¿Sabéis cuál es la mejor forma de reconocimiento desde mi punto de vista? Es ir andando tranquilamente, mirar la cara de las personas y reconocer si alguien tiene un día malo y preguntarle, pues, ¿está todo bien en casa? Aunque te van a decir que no, confiad en mí, eso es bueno. A veces decir, es genial que estés aquí, gracias por escoger mi empresa. Porque aunque simplemente estén haciendo su trabajo en este mundo, eso es un bonus. Y es difícil decirlo, no porque no lo quieras hacer, sino porque es difícil pensar en eso. Hay cosas que son tan sencillas, tan baratas, y no te voy a decir que no quieren ganar más dinero. Claro que sí, pero eso les hace más felices y si no están felices no van a trabajar bien y si no trabajan bien no les vas a optimizar. Realmente es sobre que todo el mundo trabaje junto en el mismo equipo para conseguir el máximo posible. Hay un presidente famoso, no hay ningún presidente famoso que nos diga que contrata el 90% en actitud y personalidad y el 10% en habilidad. Estoy seguro que son cifras más o menos así, pero sabéis a lo que me refiero. A mí me encanta conducir, pero no tengo ni idea de arreglar un coche. Así que cuando tengo que arreglar el coche, juzgo al sitio donde llevo el coche por el servicio. Tengo una situación en la que tuvieron que arreglar el coche siete veces, pero esa empresa se aseguró de que no perdiera tiempo, de que no me afectara de ninguna forma. Era un vehículo bueno, tardaron meses, entendí que era un problema complicado. El tema es que no tenía que ir, me recogían el coche, me lo devolvían y cuando terminaron, era un Range Rover y resulta que era un defecto de toda la gama con ese motor y tuvieron que arreglar un montón de ellos. ¿Sabéis lo que hicieron? No me devolvieron el dinero. Hicieron una donación de 3.000 dólares a mi empresa benéfica. No es que yo quisiera que dieran 3.000 dólares, pero hicieron mi vida más fácil, porque podría haber dicho, no voy a volver y habrían perdido al cliente para siempre. Así que tenéis que hacer a vuestros empleados felices. A lo mejor esto ya lo hacéis, pero me gustaría decirlos, ¿les lleváis a cenar de vez en cuando? Si no lo hacéis, hacedlo. Un impacto tremendo. ¿Os cuesta algo? Pero se muestra que os preocupa que hagan su trabajo. Ya hemos hablado de esto. Realmente creo esto, que es por lo que creo que tengo mucho éxito. Lo que dice es, puedes juzgar el éxito cuando la empresa va bien o igual de bien cuando tú no estás. Y es cierto, por eso yo me puedo venir a España, porque funciona mejor cuando no estoy. Es divertido, pero creo que también es cierto. Si puedes ir a casa y dormir bien y saber que confías en que tus empleados van a llevar tu empresa, esa es la prueba del nube. Porque si no puedes hacer eso, te voy a decir que al 100% es culpa tuya. Culpa tuya. No es del que trabaja en un sitio, en el otro sitio, en el que trabaja en otro lado. Culpa tuya. Y es culpa tuya porque no sabes contratar, no sabes despedir, no sabes motivar a tus empleados. Yo pensaba que lo importante al principio era que tuvieran cosas que hacer. Tú eres el responsable de lo que sea. El poder significa que se sientan que son parte de la progresión y del crecimiento del hospital. No mantener el hospital. Hacer que se sientan escuchados que estás utilizando la información que ellos te dan. Ninguna de estas cosas, y me disculpo porque no voy a decirlo, que si hacéis esto vais a ganar un 20% más al mes, pero os garantizo que tendréis un sitio mejor para trabajar. Y no hay forma de que no vayáis a ingresar más si conseguís eso. Y creo que esto dice en español que hemos terminado. Preguntas. 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 Gracias.